La presidenta del Supremo le ha dado un recadito a Sánchez y su pandilla. Ojito, que hay que respetar a los jueces, hombre. Un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. Más claro el agua, vamos. Yo me estaba quedando con la cara que estaba poniendo García Ortiz mientras la otra estaba hablando. Estaba con los ojos así abiertos, sin hacer... Con la sonrisa del Joker que decía Timerman. Claro, imagínate, está diciendo justamente lo contrario de lo que ellos están haciendo y tiene que poner la cara ahí. Claro, por eso lo hemos puesto así en el programa. Eso del Joker para que se... Está pensando que se lo está diciendo. Claro, claro. Es la voz de la conciencia. Entonces está petrificado ahí el amigo.